Cumplir con la tradición de lanzar una moneda a la fontana de Trevi, uno de los grandes símbolos de Roma, costará dos euros. El ayuntamiento lo ha anunciado como una forma de garantizar una experiencia única porque actualmente la fontana está masificada y el turista tiene que lidiar con el caos. A este monumento acuden cada día más de 10.000 personas y está situado en la ciudad más visitada de Europa. Roma contó en 2023 con 50 millones de turistas y en 2025 se apresta a recibir a unos 30 más por el jubileo. El ayuntamiento quiere tener la medida lista para entonces. La famosa fuente, una monumental obra del barroco integrada en la fachada del renacentista Palazzo Poli, se podrá seguir viendo de forma gratuita desde lejos. Pero bajar los escalones y lanzar una moneda costará dos euros, una medida exenta para los romanos. Sorprendentemente a los turistas extranjeros no les parece mala idea. Beatriz viene de España. Yo no lo vería mal, no estaría tan lleno de gente, entonces como dentro que cabe dos euros no es tan caro y no estaría tan masificado. Los turistas italianos en cambio lo consideran excesivo. Elena, procedente de Calabria, cree que cualquiera tiene derecho a visitar la fontana de Trevi sin tener que pagar un impuesto más. El dinero recaudado se dedicará a crear puestos de trabajo como personal que gestione el flujo de los visitantes. Será un destino muy diferente al de las monedas lanzadas por los turistas, cerca de un millón de euros al año, donadas a la Organización Humanitaria Caritas.